Vale, una anécdota que nunca haya contado. Vale, esto fue en México. Me fui de viaje a México con unos amigos y comimos espectacular porque en México se come genial, pero nos pasamos con el picante y se ve que nuestros estómagos a lo mejor no estaban muy preparados para eso. Y en el aeropuerto de Guadalajara, cogiendo el vuelo de vuelta, recuerdo sufrir un montón porque estábamos todos encerrados en los baños del aeropuerto, no pudiendo salir del baño porque teníamos una descomposición horrible y empezar a escuchar por los altavoces del baño. Última llamada para el vuelo con destino Barcelona. Y era como no me lo puedo creer, vamos a perder el vuelo porque estamos aquí con la barriga fatal y no sé cómo lo hicimos, pero al final lo cogimos. Ahora sí, todas las horas del vuelo de vuelta, no me acuerdo si eran 7-8 horas. ¡Qué horror! Ese sí que fue un infierno, pero conseguimos llegar a Barcelona y coger ese vuelo. Sería un hotel que está en la isla de Folegandros, ahí en las cicladas en Grecia. Es un hotel que se llama Hotel Castro y que está en la zona de Castro, de Folegandros, que es como la parte más antigua. Y es un hotel que es precioso porque justo está al borde del acantilado. Entonces, Folegandros es una isla con muchos acantilados y si consigues en ese hotel tener el tercer piso, es una habitación con una terracita pequeñita pero preciosa que si te asomas a la terraza es como que solo es el acantilado y el mar y la inmensidad. Y es como asomar la cabeza a la inmensidad pura. Es un hotel precioso. Si pudiera montar una fiesta en un restaurante, ¿con amigos dónde sería? Yo creo que sería en el restaurante Macondo de Formentera. Es un restaurante que me gusta mucho y le tengo mucho cariño y aparte Formentera es una de mis islas favoritas en el mundo. Entonces, como que la combinación de las dos cosas es caballo ganador seguro. Y poder montar una fiesta allí en el Macondo comiendo sus pizzas que están riquísimas al atardecer, con amigos, cerca de la playita, me parece el plan perfecto. Yo creo que sería una novela rusa de Manuel Carrero. Yo Rusia no era un destino que de entrada me llamase mucho, pero después de leer ese libro la verdad es que me fascinó. La manera en que Carrero describe toda la parte más turbia, más oscura, fría, cruda de Rusia me pareció muy interesante. Y la verdad que de repente, no sé, te pintas esos escenarios tan fríos de una belleza muy espectacular. Y después de leerme ese libro apunté a Rusia en mi lista de viajes por hacer. La vida era ante el confinamiento y se llama La vida secreta de Walter Mitty. Sale Ben Stiller y es una película preciosa que además te deja con ganas de después de verla dejar cualquier tipo de responsabilidad, de trabajo, de obligación y ponerte a recorrer el mundo sin parar. Y aparte la película está rodada en Islandia y los paisajes que te enseñan en esa película, los volcanes, los glaciares, esos prados verdes, son muy inspiradores y hace que te apetezca dejarlo todo y correr a ver los volcanes y las auroras boreales en Islandia al segundo. Vale. ¿Me enamoré? Sí, en las playas de Galicia. Tuve la suerte de poder hacer... Yo no conocía mucho a Galicia y tuve la suerte de poder hacer un viaje en furgoneta recorriendo toda la costa y especialmente recuerdo mucho una noche que dormimos en la playa de Doniños en la furgoneta y al día siguiente nos levantamos, la playa virgen con toda la gente haciendo surf y sí, allí me enamoré. Mi aeropuerto favorito sería el aeropuerto del Prat en Barcelona. Yo soy de Barcelona, entonces la mayoría de viajes los inicio y los termino en el aeropuerto del Prat. Entonces es como que sí, le tengo mucho cariño. Aparte el momento en que pones de repente un pie en el aeropuerto es como que allí inicia de verdad el viaje y tienes como esa emoción, esas ganas, esa ilusión. Y sí, le tengo muchísimo cariño al aeropuerto del Prat. Mi tienda favorita no sería exactamente una tienda al uso, es una librería. Pero bueno, se pueden comprar todo tipo de libros allí. Es una librería que está en París, muy cerca de Notre Dame y se llama Shakespeare & Company. Creo que hay más en el mundo, pero la de París es especialmente bonita. Una canción que me recuerda las vacaciones sería What You Want de Tudor Cinema Club. Es una canción que descubrí cuando fui con 18 o 19 años a Benicassim, al festival Alphip, a ver a Tudor Cinema Club y recuerdo ese grano tenerla con mis amigas, ponerla en bucle sin parar. Y siempre que la escucho me recuerda mucho a verano y a vacaciones. Mi lugar favorito en el mundo yo creo que sería cualquier playa de Formentera. Es que me gusta mucho. Yo por desgracia aún no he podido ir al Caribe y esas aguas turquesas de las playas de Formentera, cuando no están muy abarrotadas de gente, eso sí, me parece de lo más bonito que he visto. El lugar que más me apetece visitar, pues mira, el que está ahora mismo en el número uno de mi lista de viajes pendientes, es Costa Rica. Es un viaje pendiente que tengo muchísimas ganas de hacer en cuanto pueda. Y yo creo que calzado cómodo para mí es lo más importante cuando hago un viaje, porque me gusta mucho andar, me gusta mucho recorrer el lugar que esté visitando a pie, ya sea una ciudad o un pueblo o lo que sea. Y luego ropa cómoda y alguna cosilla, algún vestidito o algo así para ir un poquito más arreglada por si de repente vamos a algún sitio a cenar o salimos algún día de fiesta, pero poco más. Para mí sería Open Arms. Open Arms es una ONG fundada por Oscar Camps y están haciendo una labor que me parece súper valiente y súper necesaria, que es intentar salvar, proteger y socorrer a toda la gente que está cruzando el mar Mediterráneo en busca de mejores oportunidades, de un lugar mejor y de una vida mejor, que por desgracia es mucha. Y sí, creo que si en este siglo o hoy en día hay algún tipo de superhéroe, si existen, son ellos. ¡Gracias!